Se mete ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Mueve el culazo sobre la polla? ¿Ha dicho? ¿Ha dicho eso? ¿O me lo ha parecido a mí? Eh, bueno, está en nivel fuerte, eh Ya digo, que barbacoa poco ¿Cómo que se sube la guayaba? Escuchad por ti Michael Jackson Mira, mira, mira Con la rumba por ahí ¿Por qué se mueve todo? Está poseído Fiesta Dominicana ¡Vamos, bailen! ¡Toma tu trago aquí en las fiestas del verano!